¡Hey muy bien tuve! Aquí está Comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos de nuevo en Black Ops 4 Zombies La verdad es que vi que os gustó mucho el otro día intentando el easter egg que ya sabéis que traía nuestro Leo y nos craseó justamente en la boss fight Entonces bueno, pues el día de ayer estuve haciendo directo como os dije, estoy jugando con Infer esta vez y con Tiger Porque sin abscita y kiwi pues no estaban, así que bueno, pues estuvimos haciendo el easter egg, la verdad es que lo hicimos bastante rápido Y para no repetirme en el vídeo, ¿vale? porque al fin y al cabo en el otro os puse prácticamente todos los pasos en plan resumidos Pero igualmente ya sabéis que esto no es una guía del easter egg, si queréis ver una guía os voy a dejar en la descripción tanto una guía de hacer el easter egg, ¿vale? Porque os voy a dejar de fondo ahora, bueno, estáis viendo uno de los pasos, el de los maniquís de fondo y tal mientras hago la intro Pero bueno, vais a ver la boss fight, es decir, la pelea final contra el jefe final que es donde se nos craseó, ¿vale? para no ser repetitivo La vais a ver prácticamente completa, también os voy a dejar la cinemática, aunque bueno, la podéis encontrar por ahí sin gente molestando Porque estábamos un poquito troleando con la cinemática y todo eso Y por último, después como sobraba tiempo, lo hicimos rápido, decidimos hacer otro easter egg que consiste en ponerte directamente en la ronda 200 Cerrándote el mapa, vamos a decir, en la zona original de Nooktown Así que está bastante divertido, os voy a dejar esos momentos también Si queréis ver cómo se activa os voy a dejar también un tutorial de Price en la descripción si queréis verlo Así que nada gente, lo dicho, si veo que apoyáis un montón en este contenido Pues cuando salgan más curiosidades de este estilo de zombies, algún mapa interesante o algún easter egg guay Pues lo puedo traer en plan algo directo en Twitch y os lo traigo resumido Esperemos que el próximo no nos traerá y no tengamos que repetirlo Porque hubiese molado mucho haberlo hecho en la primera, pero es lo que hay Así que nada gente, a por la pelea Aquí No le des tus aquí Hay que darle todos, hay que estar todos aquí y darle Ven, ven, ta Esperamos a que deje de hablar Cuidado que esto ya... Le damos o no le damos Si, 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 hazle ya, hazle ya Hazle coño Ya está Solo hay que llenar uno eh, que es el que está vacío Este no puede ser Aunque creo que da igual donde los mates, hostia como corre Si, si, los pillados donde sea Hay que matar sin más y ya está Cada, cada sala da munición así que Estos zombies son como distintos Son maniquís Son maniquís Son maniquís zombies Si no te sabes la historia del mapa, Tyler Pero para que quiero aprender la historia del mapa si no me sirve para nada Yo me quedo cerquita de Tyler La gente poniéndole el chat, crash, crash, hijos de puta eh Eh, cabrones, otro le deis Yo creo que fue por tener la katana en la mano Hostia, ya está lleno Avogadro Este no era pesado en transit, sabes, no era pesado, tampoco Solo me habéis hecho más fuerte Solo me habéis hecho más fuerte, es Harper no este, que mentiroso Toma, apuñalada, toma cabrón A la nuca, es verdad, bueno, ya no se puede En principio creo que el primero tiene que estar en... Puto Willy con las nuca, es que pesado, tío Se ve por ahí como que la nuclear por la rendijilla del... ¿Por dónde? ¿Por dónde? En plan, se va a ver la explosión por aquí por la rendijilla A ver, sal Vale, vale, es de aquí De hecho la estoy viendo caer ya, ¿no? Se ve por ahí Sí, la veo el destello ahí Pero es un bunker super fake, esto quiero decir... Sí, sí, o sea, esto te mata, o sea, tú estás aquí de normal, te mata De normal te mata, o sea, esto no tiene protección De normal te mata ¿Cómo va? De normal te... No me ha agachado ahí un ferro Igual la abogadro es Willyrex, realmente Podría ser Claro, la MOA A ver, voy por ahí yo La nuclear Grande Willy Empieza... El musicote, empieza el musicote El musicote, tío El musicote, el musicote Ah, rompe, rompe Aquí puede haber uno, creo, pero no lo veo Sí, ahí hay uno, busca a ver si está ahí Aquí hay uno, pero no está activado, creo Tiene pinta de que es en Diner, ¿eh? Ahora os lo digo ¿Veis? Voy a Betz con vosotros, vamos juntos Es Diner, es Diner Voy Estoy... Cuidado con abogadro No ¿Cuántos monos tienes tú, Tiger? Voy a tirar yo uno, ¿vale? Hay que limpiar por la parte izquierda Ah, me ha metido un calambrazo Tan grande y tan puto Ya está, vamos al siguiente ¿Por dónde? Sí, sí, aquí Vale, por ahí Sí, o sea, hay que irse Sea donde sea, pero hay que irse A ver, aquí suele haber un... Este no está activado, vale, este no es No, este es el último siempre El que cambia son los otros Aquí suele haber uno también, ¿no? Esta sí Es este ¿Quién falta aquí? Tiro yo... ¿Espada? Tiro Tiro a espada Es un pedazo, cabrón, ¿no? Te ha metido un cabezazo en el pecho Hace un ataque Como si fuera una especie de Kamehameha Sí, sí, o sea, ha hecho ahí En plan un freezer, ¿eh? Se ha inmolao Sí, sí Golpe de cabeza, ¿sabes? Mira, 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 mira Ola, te quita 100, ¿eh? Si te da la onda ¿Pero vosotros me dijisteis que hay que ir a un ataque? ¿Qué guay? Ya está hecho Por aquí, por aquí Bueno, el que me acaba de decir Que me ha quitado 100 Si te da de lleno Te pongo ancho Este ha dicho que no, ¿no? Por generadores, ¿no? Por generadores Creo que hay que ir Sí, por generadores Almacenes, ¿no? El que... Storage Cidian eléctrico Hostia, me acaba de estonear el cabrón Maldito Maldito Zinedine Dios, me ha dado con su ataque Oh, vale Justo he salido un poco tarde Pero bueno, se me ativa la ventaja Pero... Siempre ocultan todo O sea, no dicen de qué ha muerto O sea... Ya, pero también es entendible, ¿sabes? A mí tampoco, por ejemplo Siendo una persona en plan Entre comillas conocida No me gusta que... Por ejemplo, lo que me pasa de tiempo No me gusta que la gente sepa lo que es Porque sabe que puede... Hay gente que es muy quebronai Va a atacarte con eso Va a ir a hacer daño, ¿sabes? Entonces, seguramente por si no lo quiere... No lo quería decir Yo le sentí que lo mismo Creo que voy a sacar la ades Hola, abogadro Vale, hay que irse No me pilléis Ah, vaya Pobre Es que hay que irse rápido Es que hay que irse rápido Creo que mete eso Sí, justo tenía un mono en la mano Y era... Ya, pero es que si no Nos peta Que me va a petar a mí ya Por tonto antes, ¿sabes? Por quedarme un rato Si nos va a crashear igualmente En cuanto se meta en la pirámide Va a crashear todo ¿Qué le dispara? Yo os cubro y disparo Hay que meterle un puño, ¿no? O dispararle normal, ¿vale? No, yo le disparo con la raiga En principio No debe costar mucho Puto chucho, tío Yo os espero en la puerta Tú tirame monos, Tiger Cuando... Cuando esté el bicho este aquí ¿Apocadro? Sí ¿Ha llegado ya o no, tío? Sí ¿Dónde está? Ahí, 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 a la derecha Vale, vale ¿Me tiras monos? Me muero Tengo un puto chucho Tengo un puto chucho detrás Yo lo he matado, creo El problema es que los chuchos no van a poner No, el chucho está ahí Todavía A ver si se sale ¿Moto un fuego aquí? Estoy recargando Joder, puta ¿Dónde vas? Quiero ir por aquí Te ayudo yo desde aquí Muere, puto Plantadle a Ragnarok aquí Plantadle, que le quitáis más vida Así que la sea Ya estaría Esto es todo, amigos Es que es fácil, realmente Es un poco algún paso así Un poquito meh Pero como easter egg Yo creo que ninguno O sea, ningún paso es 100% pesado Comparado con otros Es muy fácil Mira, he venido aquí sin bebidas Estituando una Y podría haber venido perfectamente Yo me han quitado el té Porque, o sea, lo del ganas de morir Porque me he quedado un pano ahí En el este Y me ha dado justo el rayo al final No, 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 no El té El té Silencio, chicos Yo quiero escuchar la cinemática Reaccionamos Reaccionamos a la cinemática Ahora No, me puedo marcar un vídeo Clickbait Reaccionando con Soki El famoso youtuber A la cinemática del easter egg Termina mal Termina con Crash ¿Se puede entrar en la pirámide? Quiere controlar a los zombies No Toma Con el escudo lo voy a coger Para que se crasee No, vaya Iba con la katana Ganas de morir Si hubiese craseado Eso sí Hasta por eso ¿Os mola que la cinemática sea en cómic? Es raro Normalmente las hacían en plan Para que no se filtrase En Jain Pero es que se filtra el audio igual O sea, son tontos Sí, ahí mismo O sea, no me desagrada Que sea así como en cómic Pero me gustaría más Como las clásicas Cinemáticas Maxis Porque lo sientes más Esta cinemática Así en cómic Esta chula Pero yo la voy a ver Un prime justo de Uxio Ahí gracias a Uxio ¿No es un pokémon, Uxio? No Creo que sí, ¿no? No es Uxio No, Uxio No era un pokémon A mí me suena que flipas Lo sabe ¿Quién lo sabe? Luxio No Otro prime, cabrones Semen, gracias compañero Semen Semen En el chat Adiós Es esto, por ejemplo La muerte esta de Maxis En cómic Se vive menos Que no si fuera En plan hecha Pues está guay, ¿eh? En plan como le rompe ahí Todas las tripas Le aprieto el pecho ahí Y la voz de Samantha En español A mí me gusta El texto Bueno, yo lo tengo En español este Samantha enfurecida Cuidado, Super Saiyan Tiene que grito, tío Para hacer un... No, no, pero ahora Cuando sale Mira, ahora Ahora cuando habla Escuchadla Hola Hola, Sandra Ahora Para ver si lo oís, ¿eh? ¿Quién es el niño? Creo que... Ahora, ahora Mira, mira, ahora En plan bruja Ha dicho This is Samantha Y se ha puesto ahí Están diciendo todos Lo que dice la niña Esta, tío Al infinito Se ha enfadado Triggered Metelos Metelos ya dentro Metelos dentro Vamos Ahí va Ya está Subirlo Te llamas el cabrón Te alejas un poquito Y ya se va Se va el cabrón Eh, que me muero Cabrón ¿Qué hace, tío? ¿Por qué trolea? ¿Por qué trolea el orbe? Es irás buscando el escudo Cien por cien, eh Sí, tío ¿Has visto? Ha hecho como dos o tres vueltas Ahí en círculo Y aquí también se pone a trolear, ¿no? Se va para arriba Pero trolea un poco ¿No creas que va para aquí? Ya está, ya está Es aquí arriba, Tiger ¿Tavía no? Se tiene que meter dentro Ahora, ¿no? A la cuchilla Sale un código Un por dos 766 O sea, vaya código más elaborado, eh Sí, pero si no haces esto No se activa la doscientos Por mucho que pongas el código Vale, voy a ponerlo Cubridme Voy Te triunfo Bueno, no sé Con qué cubrirte Bueno, no tengo nada, eh Yo muero ¿Era 766? Ah, sí, coño Qué tonto soy Es que estaba pensando En otra cosa Ya está Vale ¿Y dónde hay que presionar el cuadrado? Para entrar Aquí, aquí Los tres a la mesa, ¿no? Venga, ven, Tiger Vamos a darle caña A sufrir ¡Vamos! 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 World Record Español, tío World Record Español Donde haya vueltas cada uno Vamos Mira, y suena la música De King of the Totten ¿No ves la King of the Totten esta? Sí Está cerrado todo el mapa, tío No, el mapa original, no Es un Nuketown viejo En principio O sea, el Nuketown Sí, el que tú Ah, pues entonces Haciendo esto Te puedo montar una Estras chula, yo Sí, pero no es legit Desde la 200 Bueno, no sé Depende de lo que consideres No, pero para hacer la coña Un día de hacer la 201 Nuestro Tiger Nos ponemos Nos activamos las trampas De las dos casas O sea, spawnean súper rápido, tío Bueno, encima no tengo el escudo Bueno, yo estoy muerto ya Por tonto, ¿sabes? Tengo que aprenderme el respawn primero El escudo creo que lo podéis coger arriba, eh En principio Corren muchísimo y pegan muchísimo Y lo hacen muy rápido Así que, cuidado Tiger ha muerto ya Yo, yo, ahí me ha saltado la ventaja Es que no tenía zombies Es que además tampoco tenemos el escudo Así que, je No, el escudo se puede coger En principio, ¿no? ¿Dónde está? Voy a morir Ah, no, no, no No sé por esto Ya, ya vamos a verlo montado también Es que somos un poco arrasados Es que pensaba que salía montado ya No sé por qué lo voy a morir Dios, ¿cómo corren? Esto es arma especial, ¿verdad? Sí No, no están las bodes por eso Está solo la El ritmo Bueno, tienen los derechos de Elena Copyright Estoy con la catena Todos los ratos spawneando Y me están dando, ¿sabes? Joder Pues nada Muero A toda por culo ¿Dónde estás, Tiger? Tú, 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 tú El pasillo de guapo Cabrón este Que ya no quiero jugar más, tío No, estoy reviviendo ahora ¿Qué queréis hacer de aquí, tío? No nos da la hora a pasar, ¿eh? Sí, tío, vale, la 201 la hacemos No, es mucho ¿Son cuánto tiempo? ¿Horas? Son... De 3 o 4 son 6 o 7 Sí, por ahí Para que la gente lo vea un poquito Así puedo juntarlos aquí sin que me toquen No está montado No, vaya, me han dado Qué raro me suena escuchar esta canción No, pero un día montamos yo la partida con bazocas y tal, ¿sabes? Para que vengamos aquí Sí, la verdad tú 201 Sí ¡Ah! Dios, cómo pegan, tío Me ha hecho tapón uno Y me ha pegado 3 golpes en molinillo, ¿sabes? Y me vamos a trolear ¿Si me dejo ahí hacer las puertas cerradas de las casas? ¿O están así siempre todas? Shoki, mira dónde me has dejado, Shoki ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Yo qué? Mira dónde me has dejado En un palo no me podía mover, tío Tú, que has venido aquí a invadirme Uy, quería trolearte y al final he salido troleado Pues tú, tu culpa es ¡Hala! ¡Jajaja! El troll troleado A lo prozomber, a lo prozomber No, no, me dejan Si me tocan me lo quitan Sí, porque yo... ¿Eso qué es? ¿Una calavera? Ah, una munición ¿Ya dices que en marcadores te pone que tienes la dos... ¡Ah! Sí Al menos cuando yo lo hice el primer día Ahora no sé ¡No! El objetivo es aguantar hasta que se termine la canción Vale, ya está, ¿no? Objetivo completado De Amazon Buah En cuanto te bloquea uno, estás jodido Hanko Shoki, dedícate al multi He hecho unas evasiones que flipas Ah, pero yo muero, ¿eh? Muy mal, Infer Tú antes molabas Es que hay tres zombies taponando la puerta, tío Había tres zombies... Como te tapone uno la ronda 200, te hace el molinillo y al puto suelo que vas Había tres zombies parados con mi viuda en la puerta congelados A mí me ha jodido uno de viuda antes No me han matado por eso, pero había uno congelado que me ha empezado a taponar Y me he librado de milagro No me han matado por eso, pero yo no te he olvidado No me han matado por eso, pero yo no me he olvidado